Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora les traigo la tercera entrega de la colección Dakar, así es, de la colección Dakar 2 y ahora en esta ocasión el turno es para el Renault Duster del año 2016 pilotado por el argentino Emiliano Espartaro bueno aquí podemos ver este hermoso auto, tal cual les dije este es un Renault Duster y fue pilotado en la temporada 2016 del Rally Dakar por el argentino Emiliano Espartaro quien recordemos antes del Dakar se ha desempeñado en otras categorías como empezando por el karting después el turismo carretera, el Top Race y la Fórmula 3 y posteriormente entró al Dakar bueno recordemos que este piloto argentino debutó en el Dakar con el equipo McRae en el año 2011 después siguió con Volkswagen y después se cambió al equipo Renault bueno también podrán ver que bueno en cuanto al auto tiene una gran cantidad de sponsors bueno y ahora vamos a mencionar los detalles bueno aquí por ejemplo ahí está el logo de Pagodiario que es una empresa no es una página web de Argentina especializada en buscar trabajos NFM una marca, un fabricante de metales Vardal que es una marca de lubricantes y aditivos para automóviles ahí también dice Dada que es Dada Soluciones Logísticas una empresa de logística y transportes argentina Cacique también dice Cacique Autors que es una marca de indumentaria de trabajo bueno también ahí dice Meditecna que es una marca de medidores industriales Providus una marca de productos a gas propano Sicarelli que es una marca de juntas para automóviles bueno ahí tiene el número 317 el número de este auto más se puede ver un logo del Banco Nacional de Argentina y un logo de Spidagro aquí también se ve un logo de Spidagro de BNA de Total lubricante lubricante francés muy que es un legendario sponsor del Dakar desde el año 1992 también ahí dice France TV Sport que es una compañía de televisión francesa ahí podemos ver más logos bueno tal de que bueno no alcanzo a ver bien Sogifram Sogifram quiero decir que es una marca de filtro de aire y de aceite para automóviles aquí dice SOS que no tengo ni idea que será este logo ahí dice Keling Design que no tengo ni idea tampoco que será aquí podemos ver en la parte superior del parabrisas una pegatina con el logo de Renault aquí podemos ver el otro número 317 con el logo del Dakar y podemos ver que dice Argentina Bolivia por lo que ha pasado 2016 Argentina Bolivia por los destinos por lo que ha pasado el Rally Dakar en ese año podemos ver sus luces en color o sea en plástico transparente con el logo de Renault incrustado en el radiador hay otro aquí dos logos de Vardal ahí dice también Mota que es una marca de herramientas Maffer que parece que es una marca de pelotas deportivas deportivas bueno no tengo ni idea que será y bueno acá por ejemplo acá está la bandera de Argentina con el logo de Renault bueno acá atrás dice Duster acá tiene unas ruedas aquí tiene unas tres ruedas de repuesto que bueno no se pueden sacar porque están muy pegadas yo traté de sacarlas pero se me rompió un soporte de los de acá abajo pero no la voy a sacar y bueno también tiene sus luces delanteras en color rojo transparente sus espejos retrovisores, su limpia parabrisas bueno los mismos detalles de este otro lado que ya hemos mencionado ahí también dice ahí Emilio Espartaro con la bandera de Argentina y su símbolo de sangre o sea su grupo de sangre quiero decir muy muy bonito este auto bueno las cuatro ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema muy bonito este auto y bueno ahora vamos a hacer un comparativo vamos a compararlo vamos a compararlo aquí con el Mini Mini All4Racing también del 2016 bueno podemos ver que son exactamente el mismo tamaño casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ambos vehículos y bueno bueno el modelito 100% recomendable para todos los fanáticos del Rally Dakar para todos los fanáticos de los autos a escala y también para los que no les gustan los autos de escala también se los recomiendo y bueno esta fue la esta entrega salió el año o sea la semana pasada pero yo no la pude revisar antes porque no tenía tiempo pero ahora ahora la estoy revisando y bueno ahora la revisé ahora que tenía tiempo pero ya muy pronto tendré el video review del Mini de 2016 del piloto Orly Terranova y bueno eso no más quiero decirles y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten denme gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao y suscríbanse y suscríbanse